No está haciendo viento No está Gracias Uy, está haciendo viento horrible No está No está mi sexta Bueno, cero le hecha Bonito también Sí A ver, vamos a crear un picnic A ver, ¿dónde puedo darle? Mucho de misterio de la sexta Voy a preparar un bocadillo Y lo voy a preparar a mi estilo Preparar a mi gusto A ver, sí, chicos y chicas Un pepinillo Jamón serrano Y hamburguesa Venga, ya está Y de esta mantitilla de cacahuate Y de esta mantitilla de cacahuate Vale O está saliendo un poco raro Pues bueno Casi 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 Casi, chicos y chicas Listo No salga, sí que he quedado bien al menos Pues perfecto Especial de marido De acero, volador, lucha Y terminar el picnic Vale, todos recibieron puntos de experiencia Según aquí este mapa Vitan Flarens también Supongo Pero bueno, hay que ver Ahí me sí Vamos a restaurar todo Vamos a dejar el capítulo por el momento Y me repito los muchachos Y me repito los muchachos